¿Te gustaría vivir en el Terronal y a la vez hacer una excelente inversión? ¿Qué tal estos duplex aquí en Villa Benicia en el Terronal? Vamos a explorarlos. Bueno, estos duplex ahorita mismo tienen un precio súper especial que quiero que me contacten para decirles el precio. Pero vamos a explorar primero los duplex, ¿no? Tenemos un espacio súper amplio, sala, comedor y cocina, todo integrado. Estos duplex siempre se alquilan, siempre están alquilados y generan entre $700 y $800 mensuales porque se alquilan amoblados. Cada cuarto viene con su baño. Pasen para que lo vean. Como pueden ver aquí, esta área cabe perfectamente una cama hasta King si quisiesen. Tiene su closet, tiene su baño privado súper amplio. Vengan acá un momento para que vean que sí cabe la cama King perfectamente y sobre espacio. Así que pueden tener su closet, su cama King con su baño privado en excelente ubicación aquí en el Terronal. Cada duplex tiene un patio suficientemente grande para hacer cualquier tipo de actividad. Barbecue, si quieres tener mascotas, etc. Funciona perfectamente. Ambos lados tienen el mismo tamaño, es la misma distribución. Vamos a verlo para que también se lleven una buena idea. Y aquí estamos en el duplex que está totalmente al lado estilo espejo. Igual sala, comedor, cocina con sus dos habitaciones y sus dos baños. Así que si esta es una oportunidad que te llama la atención porque de repente puedes vivir en uno de ellos y el otro alquilarlo para que te genere un ingreso pasivo, esta es tu propiedad. Es muy buena opción porque como está en la clase alta de David, la plusvalía siempre va a subir y siempre este lugar lo buscan porque desean alquilar. Vienen doctores, vienen ingenieros, siempre lo tengo alquilado. Y si me llamas y averiguas el precio, sé que te va a gustar. Y ¿sabes qué? También negociemos los aires, los muebles, dejemos todo para que enseguida te puedas mudar y que te empieces a generar dinero. Bueno, ya saben amigos, 69815000 para que te lleves esta gran inversión aquí en el Terronar. Un duplex que te va a generar mucho ingreso pasivo entre 1400 a 1600 dólares y si necesitas vivir en uno de ellos, está listo para que te mude. Nos vemos.